Hola, hola chavalotes y bienvenidos a otro vídeo de noticias de American Truth Simulator ya que, bueno, como estáis viendo, SCS acaba de anunciar el siguiente DLC del American Truth Simulator que va a ser ni más ni menos Montana, el estado de Montana va a ser el siguiente DLC algo que ya habíamos comentado hace unos días ya que, bueno, pues se acerca la fecha para el lanzamiento de Texas y, bueno, pues SCS siempre suele dar alguna pista o decir más o menos cuál va a ser el siguiente trabajo que vayan a presentar para la expansión de mapa Montana, bueno, vamos a ver el vídeo, fijaros qué guapada Montana, bueno, la verdad es que tiene pinta, pintaza de DLC por la cantidad de relieve que va a tener el mapa mientras que Texas sí que se ve una llanura que lo hemos comentado en algunos vídeos bueno, pues Montana, ahora veremos, ahora lo vamos a ver todo detenidamente vale, vamos a quitar el vídeo os voy a dejar abajo en la descripción el link a la página web de Steam por si ya lo queréis meter en la lista de deseados aún no viene el precio y evidentemente tampoco viene la fecha de la release pero en la noticia, bueno, pues nos enseñan bastantes fotografías además del vídeo, como he visto, fijaros las montañitas que tienen aquí todas estas texturas nuevas que va a haber y Montana, bueno, pues ya veis cómo es, o sea va a molar bastante muchísimas curvas, carreteras secundarias también se ve algún caminito de tierra alguna entrada, alguna CRD, no me supongo que será y, bueno, pues más empresas las gasolineras, como siempre y las acciones de servicio muy amplias eso es propio del American Truce y Monito, como estamos viendo aquí también en esta foto y, bueno, pues un poquito de autovía pero es que fijaros la autovía, o sea, es que ya la autovía solamente la S que tiene aquí pues ya va a estar, no va a ser la típica autovía línea recta, que ya sabéis que eso os hace interminable y muy pesado y, bueno, pues muchos ríos hay muchos lagos también ya que, bueno, pues es un condado que tiene tanto muchísimas montañas lagos y paisajes muy, pero que muy bonitos. Aquí tengo algunas fotografías para que veáis lo que nos vamos a encontrar más o menos, hombre, esto dudo mucho de que vayan a reflejar tal detalle, ¿no? pero para que veáis los paisajes que hay y si nos vamos aquí al mapa vamos a irnos aquí al mapa del American True Simulator esto que veis aquí, ¿vale? es los mods que estamos poniendo para American True Simulator que ya llevamos bastante tiempo para hacer con voice, con los mods del American True Simulator pondré un vídeo, ojo que el vídeo lo voy a poner por el Discord así que estar atentos al Discord para enterarse de cómo se hay que instalar los mods el orden para que no crasee va de maravilla, se puede hacer zoom porque mucha gente me había dicho que esto craseaba cuando hacía zoom va perfectamente gracias a vosotros que me habéis echado una mano durante los directos para los mapas y que todo vaya bien a ver si hacemos una cosita guapa para el American bueno, pues el estado de Montana vendría aquí arriba se uniría con yo estoy seguro que el parque de Yellowstone que viene aquí esta carretera que esto lo vimos en el DLC de Wyoming bueno, pues seguramente de aquí salga algo o por este lado creo que había aquí una salida y mucha gente decía de que por aquí seguramente uniría el estado de Montana además, bueno, de Seridan también y quizás por aquí creo que estaba lo de que sería el Monte del Diablo a veces que era la montaña esa tochula bueno, pues quizás todos estos sean como conexiones para el futuro DLC muy poquito se sabe ya veremos a ver cómo lo representan pero bueno sinceramente ya habían dicho en algún directo me acuerdo que habían dicho en algún directo y lo habíamos comentado en algún vídeo que el siguiente estado después de Texas sería Montana aunque ahora ya está confirmado de manera oficial así que, bueno volviendo a lo que es la noticia haciendo un resumen de lo que nos cuenta SCS en el blog más o menos nos lleva a decir que, bueno, pues Montana es una tierra donde vamos a encontrar paisajes montañosos vamos a encontrar lagos y pueblecitos pequeñitos donde además habrá carreteras bueno, pues habrá aquí nos lo dice podrás conducir por carreteras pasar por lagos cristalinos y pasar el día explorando ciudades y pueblos históricos así que pinta bastante bien desde luego que las imágenes ojo que hay imágenes y vídeo que en algunas ocasiones cuando han anunciado un DLC únicamente han puesto screenshots pero bueno ya han metido un vídeo luego entonces eso quiere decir que ya llevan algo de trabajo hecho aunque aún estará por completar siguiendo la rutina de la que suelen lanzar los DLCs para el America True Simulator os acordaréis que bueno, pues Wyoming salió para septiembre el año pasado creo que fue a mitad de julio si no recuerdo mal mitad de julio sacar un DLC o sea que bueno pues si siguen la marcha ojalá que para antes del verano del año que viene pues salga Montana o quizás vuelvan a sacar un DLC por año como hacían antiguamente un DLC por año sacan en el Ultra Simulator 2 y también sacaban un DLC por año de mapa para el American pero bueno no sé si irán a marchas forzadas esperaremos más noticias como siempre cualquier cosita en los comentarios también os recuerdo que tenéis un Discord para cualquier consulta sobre el Euro o cualquier juego de los directos nos vemos en otro vídeo chao